Talento Bolivia El viernes en el duelo de eliminación se enfrentaron Mimic Dance, Dual Cuerpo y Idol Dance Este último jamás apareció en el programa, por lo que quedó automáticamente eliminado Bueno, tuvimos percance, dos bailarines estaban en el colegio con exámenes Y nosotros estamos aquí viendo el programa, no quisimos irnos y no estábamos todos Además, creo que Valeria fue muy clara que no deberíamos estar en el programa porque somos campeones nacionales Los que celebraron por continuar en Talento Bolivia fueron los representantes del alto Mimic Dance Que con una puesta en escena sencilla lograron agradar al jurado Ellos están muy agradecidos con toda la gente que los apoyó Muy contentos, muy felices y agradecer a la producción que nos ha colaborado Por un poquito, agradecer a la gente más que nos ha apoyado Muy bien muchachos, de verdad una producción, una puesta en escena sencilla Como tú dices, te prestó tu tía, tu hermana, todos involucrados en esta puesta en escena que gustó al jurado Sí, estoy muy contento de que mis familiares también me apoyen aquí junto con mis primos Y vamos a decir gracias a toda la gente que nos ha apoyado y conocido a nosotros Lamentablemente el dúo El Cuerpo no alcanzó el puntaje necesario Por lo que tuvieron que abandonar el concurso Jorge quedó muy molesto y no quiso hablar con el programa ni despedirse El que quiso hablar con nosotros fue César Quien está muy agradecido y afirma que hizo muchos amigos en el certamen Sí, claro, no, al contrario, nosotros agradecido con todo lo que nos han brindado Lo importante no es la competencia, para mí nunca lo fue Lo importante fue a las grandes personas maravillosas que conocí dentro de este reality A los amigos que me estoy llevando desde acá, desde Bolivia Nada, simplemente, el jurado nunca apreció nuestra producción en escena Entonces hoy queríamos irnos la última vez Porque sabíamos que nos íbamos a ir, era más que obvio Entonces queríamos irnos como hicimos la audición Y así como estábamos vestidos hoy, así presentamos nuestra audición Entonces eso fue lo que quisimos, nada, agradecerles a todos Los que quisieron despedirse del dúo El Cuerpo fue el jurado de la Ciudad de La Paz Son personas realmente grandes, creo que tienen un talento inmenso Un talento que pueden llegar a explotar en otros lados, no solo acá Tienen para sacar becas, no sé, en el extranjero Porque personas así sí valen la pena tenerlos Y como no explotarlos en otro lugar, yo les deseo lo mejor Como toda buena persona, él se ha acercado Nos ha pedido las disculpas, o sea, nos ha dado las disculpas correspondientes Por cualquier roce que hubiéramos tenido También me ha comentado lo de Salvador Que todo de repente en los nervios y en el estrés de repente que deja el baile O algunas calificaciones que de repente te pone nervioso Entonces lo hemos comprendido, se han retirado bien No como el otro grupo que se ha retirado muy mal Porque me parece muy cobarde Y venir aquí a presentarse de esa manera Obviamente va a tener todas las puertas abiertas De algún trabajo, de lo que sea, porque ya los conocen